Vamos por las putas espadas. 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 No puedes esconderte. Vamos por las putas espadas. 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 Vamos por las putas espadas espadas. Vamos por las putas espadas espadas. Vamos por las putas 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 espadas. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Ey, Sir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad repararlo. Todos debemos ser responsables alguna vez. ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé hacer cosas. ¿Puedo ir contigo? No. Tu trabajo aquí... Terminó. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al Reino de los Muertos. ¿A Helheim? ¡Carajo! Esto es muy serio. No te... te voy a estar vigilando.